Dejaré que salgan mis lágrimas Y así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, si nadie me verá llorar Ni tú, que fuese la razón de mi vida Ni tú, con el dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Estupear Y esto es Hermanos Céspedes No bailar Dejaré que salgan mis lágrimas Y así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Para mi hermano Juan Carlos Lara, con mucho cariño Para Carlita Montaño Para la pequeña Emily Montaño Bejarano Nadie me verá llorar 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 Gracias.